Cuando en tierras extrañas miro triste la lejanía azul del horizonte Siento clarito a lo limar que pasa y la brisa me trae olor a monte Siento clarito a lo limar que pasa y la brisa me trae olor a monte Este cielo no es el cielo de mi tierra Esta luna no brilla como aquella Como aquella que alumbró mis sueños altos Más altos que el temblor de las estrellas Como aquella que alumbró mis sueños altos Más altos que el temblor de las estrellas Ahí está la gateada de vuelta Ahí está la rosilla, el Fabio Iturria y el Carlos González Vamos a bordir, vamos a bordir Me gusta la rosilla Mi plata de la rosilla está bien paradita Mirá como lo mira Ajá y lo miró y salió a buscarla Ay la teada se trabaja en el tiempo Te como el hígado, te como el hígado Ay te como el hígado Se redona la vuelta Se redona una vuelta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El ganador fue Tercer y cuarto puesto Pablo Oliveira y Fabio Iturria Pablo Oliveira y Fabio Iturria Por tercer y cuarto puesto Por tercer y cuarto puesto Vamos Fabio, vamos Fabio Que el tercero es tuyo Dale que lo tenés Dale Fabio, dale No te amarques mucho No te amarques Miralo Mirale, largale por delante Voy a largar adelante Dice que le dijo el cacho Márquez Al mero brasilero Cuando corrieran las pencas Mirá como van allí Vamos gordito, vamos gordito Vamos gordito, vamos gordito Qué linda carrera Que fue esto Ah van de vuelta, van de vuelta Dice que van de vuelta Ahora sí Fabio Ahí está la otra oportunidad Ahora ganarle de luz Allí salieron los dos trabajando Entonces la ganciada Rosita, Rosita, Rosita La ganciada La ganciada La ganciada La ganciada La ganciada La tercera fue la vencida Bien Fabio, bien Fabio Bien Vamos a jugar 106 A la quimera mañana Ahora sí se preparan Se preparan y se van y se van 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 Están loquitas la docegua Están loquitas, loquitas Los diputados Los diputados A los diputados A los diputados A los diputados Ahora sí se van A final de todo La toscada La ganciada La ganciada La ganciada La ganciada Es pareja la carrera La ganciada Se le ganó Se le ganó Se le rompió la dirección Hidráulica La ganciada El ganador El ganador El ganador El ganador El ganador El ganador Se van y se van El Danilo Y el Diego El Diego Y el Danilo Trabajando los dos Arrancaron bien Por donde tenían que arrancar La tostada Va con ventaja Allá está trabajando El Diego Collazo Se viene Con rumbo al zig zag Con ventaja Apreciada Se le juntó La tordilla Ligera Ligera Rápida Se mueve mejor La tostada Entre las cañas Van a buscar la recta final Se viene la tostada Se viene Diego Se viene Diego Ganador Diego Collazo La tostada El ano con ventaja Se va con ventaja La tostada Se va con ventaja Se viene la ruedera La tostada La tostada Se va con ventaja Se va con ventaja Gracias. 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 Gracias.